Vamos a ver cómo afronta Janet la caída de Instagram. ¿Cómo va Instagram? Espérame, estoy escuchando el horóscopo. No, pues yo estoy tengo. Yo de hecho estoy en Instagram. ¿En serio? ¿Cómo que se cayó? ¿Se cayó? Se nota que no tienes nada que hacer en la vida. Ni nos habíamos dado cuenta, mi amor. Me está recomendando. No, estamos desesperados. Se cayó Instagram. Se sufrió un percance. El pavo se hizo popó. Le ganó. Te ganó. ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! ¡Mana, perdóname! Y se contagia, se contagia. ¡Es el pavo! ¡Es el pavo! Oigan, ¿de qué discuten? ¿Podríamos saber? Discutiendo porque luego creo que estamos discutiendo. Si nos amamos profundamente. Estamos hablando de cosas privadas. Uy, es que se acerca a Navidad. No, hombre. Vamos a hacer un reality de buscarle novia. Vamos a buscarle novia. ¡Vámonos! Escalón y a Juan Soler. ¡Viva hoy, hoy, hoy! Ríe hoy, hoy, hoy. Canta hoy, hoy, hoy. Porque vida solo hay una. Vive hoy, hoy, hoy. Sueña hoy, hoy, hoy. Baila hoy, hoy, hoy. Mueve rico tu cintura.